En este momento me siento bien raro, ya que chame cuadro, come on With this cancha me siento bien, album pa' mi chante, metelo en su me Voy a llevar el cuento y el lagu no siento por nane, por nane me guante Oye quiero las nicas, las nicas, las panameñas y talala Típicas y linchas, Juanito, Roma, don't think, yo ya no me na Mucha gente cree que Toledo es un pincho, Rihonito y mi bando es lo vanquillo Físico no me importa, venga aquí y reporta, solo quiero un trago más, te invito Físico no me importa, venga aquí y reporta, quiero un trago más Físico no me importa, venga aquí y reporta, quiero un rap y más te invito Solo quiero hacerte, de mi parte, quiero besarte, vamos pa' mi chante Quiero llamarte, de mi parte, quiero besarte, vamos pa' mi chante Eh, 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 ye, ye. internationale Vamos pa' mi chante Eee teh, ye, ye Gina Giver 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 ля Giver Pero depende, lanza, eso para mí no es mala, pero desde mi infancia estaba esperando a alguien como Dios con desesperanza Un momento si soy muy directo lo siento es el vestido y no la reto, pero atento, pero no te miento me tiene como loco Es el movimiento, un minuto pero yo no soy, bruto y no discuto, ojalá que el feeling es mutuo, estando contigo los disfruto, físico no me importa Físico no me importa, venga aquí y reporta Quiero un drago más, te invito, hablemos de una torta, boom Yo no quiero besarte, de mi parte, quiero besar, vamos pa' mi chante Quiero alzarte, de mi parte, quiero besar, vamos pa' mi chante Eh, 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 yeah Vamos pa' mi chante Yeah Fue un placer servirles hoy a ustedes Al Chile, muchísimas gracias por venir Al Chile, al Chile Salud Salud